Música Podemos decir, sin que no equivocamos, que ha sido la mayor o la más importante reina en el exterior de España. Bajo el reinado de Isabel la Católica se descubrió América y se produjo un fenómeno único y histórico que fue la evangelización de todo un continente en un tiempo récord, norte-sur. También ella culminó la reconquista y al final toda la península de América ya pudo estar por fin bajo la fe cristiana. Incluso se adelantó al Consejo de Trento una reforma, oficiando, liderando, prohibiendo una reforma de iglesia hispana, al final tiró de santos, de misioneros, de intelectuales, del mundo entero. Lo que no tantos saben es que la reina Isabel es sierra de Dios, que su proceso de identificación está en estado avanzado y que la devoción popular a la reina ha crecido considerablemente los últimos años, tanto aquí en España como sobre todo en América. Y todo esto es gracias en parte, en gran parte, a los primeros de hoy, a la Constitución de Valladolid y a la Comisión de Identificación de Isabel la Católica. Por ello, por su labor para dar a conocer la figura de la reina Isabel la Católica y por mostrar los elementos de su vida, recordar que podrían hacer la sanza, y también por aumentar la devoción a una mujer que tuvo una ejemplar vida de ciudad, queremos reconocer con este premio a la Comisión de Identificación de Isabel la Católica. Gracias. Muchísimas gracias. Pues el proceso se abrió en el año 1967 y yo soy el tercer, por así decirlo, director del proceso. Primero fue don Vicente Rodríguez Valencia y luego fue don Vicente Barassant. Es un equipo de gente, por así decirlo, devota, gente que cree en la santidad, los que forman la comisión del año 1967 y gente virtuosa en valores, todos los que han formado la comisión. Muchos ya no viven. Bien, me recuerda mucho la revista Misión, lo que ha dicho el Papa, el Papa que tenemos ahora, Francisco, que la vida es muy importante para cualquier sacerdote tres cosas y el no sacerdote también. Bien, ¿y cuáles son esas tres cosas? Misión, misión y misión. Estamos en un tiempo de misión. Hay unas preguntas que tiene mucho moro y siempre nos lo suelen hacer, a los que formamos parte del proceso de beatificación, que es decir, ¿cuándo veremos a Isabel en los altares? ¿Y cómo va el proceso? Mirad, a los santos no lo da un Papa, ni un obispo, ni yo. Los santos no lo da Dios y lo da en el momento que seguramente más necesite ese pueblo de Dios llamado Iglesia. Yo soy de los que voy siempre en positivo. Creo que hoy día la sociedad de hoy necesita tener el ejemplo de Isabel más vivo que nunca, porque fue una gran política, supo compaginar sus creencias católicas, apostólicas, romanas, mística, escogió la sobriedad en su devoción a la orden de, fue Francisca, de San Francisco de Asís, de hecho murió con el sayal amortajada de franciscana, despojada de toda realeza, como sabéis, y el proceso camina bien, va bien. Estamos en el momento de engrandecer la devoción popular. Recibimos muchísimos favores, es rara la semana, la madre que lleva la secretaría nuestra, que no recibimos algún favor y milagros de curaciones, por supuesto, de cosas serias. Pero lo principal, ¿cuál es lo que estamos hoy aquí en esta tarde noche lluviosa de esta Universidad Francisco de Victoria y ante la revista Misión? Pues es momento de oración y momento de pisar tierra y sobre todo de acrecentar los valores que llevamos dentro. Lo que se mama en la tumba se derrama. Pues agradecer a la revista Misión muchísimo por este detalle. El primero, además, que hemos tenido en la comisión es este. O sea, que esto va a dejar un tatuaje. Y muchísimas gracias a todos. Gracias.